You know, Gras, representando a todas las pequeñas, Salsa Montes, junto a Benny Blanco, José Metro. You know, Manchon Crow en la casa, matando la liga como siempre. Gras, escucha, dice... Y yo no sé qué pasa que cuando canto la nena baila, pero no sé qué pasa que Benny Blanco la liga mata. Y yo no sé qué pasa que cuando canto la nena baila, pero no sé qué pasa que Benny Blanco la liga mata. Liga mata, liga mata. Y en la obra, representando a la compa y se dice... La compa mató y también intimitó, nena no te gusta si mató a tu marito. Escucha lo que traigo, es un palco sencillo, la compa a mí me escucha y le da referillo. Yo quiero verlos a la hora del baile, nena no te pade, nena no te pade. La cantalina es gracia, a mi lado Benny Blanco, chicas impresionan y dicen son de manchón. Cojo a las mujeres con gran precisión, hom, que hagan ejercicio y hacen en condición. Con dicho yo te pido, muevas el montón, para poder casarte y darte los días, you know, girl, dice... Muévelo, muévelo, nena, muévelo pa' que veas que cuando yo te canto tu menea las cadenas. Muévelo, muévelo, nena, muévelo pa' que veas que Benny tira pistillas, lo más tira la vela, dice... No quiero verlos a la hora del ensayo, quiero enseñarte calidad de mi trabajo. Quiero saber si estás lista pa'l combate, así que, girl, enséñame lo que sabes. Muévelo, muévelo, nena, muévelo pa' que veas que cuando yo te canto tu menea las cadenas. Muévelo, muévelo, nena, muévelo pa' que veas que Benny tira pistillas, lo más tira la vela, dice... Pones en curso así por ciertos malestares, va preparada a la hora de mi ataque. Pon atención a ese tema que yo canto, te mojarás al escuchar mi relato. Y yo no sé qué pasa, que cuando canto la nena baila, pero no sé qué pasa, que Benny blanco la liga mata, liga mata. Y no, gracias, para todas las pequeñas alzones con Benny, esta vez con su avenida blanco, un saludo al main, se entró en la casa.